Y el tema que... Afrodisíacos naturales. Afrodisíacos naturales. Esto, esto... Muy interesante, doctor. Desde... Yo sabía que les iba a gustar. Sí, sí, sí. Yo sabía que les iba a gustar. Porque esto es un tema que desvela fundamentalmente a los varones desde... Desde las... Desde los inicios de la humanidad, digamos. Sí, sí. Porque esto, cuando usted lee de las distintas culturas, todas hacían algo para aumentar la virilidad, para aumentar la potencia. En el Imperio Romano se consumían órganos genitales de animales, pensando que esto podía favorecer la potencia de los hombres. Y se pensó que desde hace unos cuantos, 12 años, que aparece el sildenafil, que esto iba a disminuir, esta búsqueda constante. En el 98, doctor. Claro, que esta búsqueda constante de algún afrodisíaco de tipo natural iba a disminuir. Muy por el contrario, esto sigue tal cual, pre-aparición del sildenafil, la gente, digamos, sigue buscando algo que es esto. Usted sabe que esto de afrodisíaco proviene de Afrodita. Claro, de Afrodita. El nombre de Afrodita, que se dice que Afrodita nace en la espuma de mar, que se había producido por los genitales de crono, a quien su padre, Urano, lo había castrado y había tirado los testículos al mar. Y de allí nace Afrodita. Esto dice la mistología griega. Yo tengo dudas de que sea así, pero bueno. Esto es lo que está escrito. Esto es lo que está escrito. Es medio raro, pero bueno. De aquí, a partir, casi desde esa época, usted hablaba de encontrar alguna afrodisíaco, de encontrar alguna cosa que produjera un aumento en la potencia. De ahí también la vieja y célebre frase, padre castrador. Claro, exactamente. Este urano era, digamos, crono, lo vivió en carne propia. Más que en carne propia, en otras cosas propias. Bueno, pero de aquí nace Afrodita y de aquí nace el término de afrodisíaco. En una reciente publicación del Jornal de Medicina y Sexualidad, un profesor de la Universidad de Queen de Canadá, hace toda una revisión sobre estos supuestos afrodisíacos y trata de hacer un estudio científico de cuáles serían, con experiencias en animales y en seres humanos, cuáles serían los que realmente tienen algún efecto y cuáles no tienen absolutamente ningún efecto, más allá de que en el sentimiento popular está muy arraigado esto, ¿no es cierto? Inclusive pone una serie de sustancias que algunos las consideran que son para levantar el ánimo, como es el alcohol, y muy por el contrario, el alcohol sí, lo que produce es una desinhibición y a lo mejor el animarse a intentar algunas cosas que sin el alcohol, uno no intentaría, pero en cuanto a la potencia está muy discutido que el alcohol pueda tener... Que sea eficiente, digamos. Se hace perder el miedo escénico el alcohol. Se hace perder el miedo escénico, pero también te hace perder potencia. O sea, el consumo excesivo de alcohol termina produciendo... Una de calle y una de arena. Exactamente. O sea que uno por ahí se anima, no sé para qué. Claro, exactamente. Más vale ni animarse. Pero hay algunas sustancias, sí muy conocidas, como la yoimbina. Yoimbina. La yoimbina, yo me acuerdo en mis épocas de estudiante, cuando todavía no se conocía absolutamente nada del sildenafil, esta era una indicación que hacían los médicos, andrólogos o sexólogos o pseudo-sexólogos que existían en esa época, hacían preparaciones magistrales con yoimbina y en realidad de esto no se ha visto que tenga un efecto mayor que lo que tiene el placebo. Aparentemente, en algunos animales, sí la yoimbina produciría algún efecto en cuanto a un incentivo en el estímulo, en el estímulo sexual. Y hay otra sustancia, el ginseng, fundamentalmente el ginseng rojo. ¿Y la yoimbina dónde proviene? La yoimbina proviene de un vegetal. Yo la conocí siempre como de uso veterinario, en las carreras cuadreras. Exactamente, que producen un aumento de la potencia muscular y por esto a lo mejor se ha trasladado esto de creer que puede producir un aumento en la potencia sexual. El ginseng rojo, sí, dicen que tiene, comparado con los placebos, cuando uno compara con placebos, tiene un efecto notorio, no como tienen las sustancias que nosotros utilizamos hoy en el mercado, pero que sí que tiene, que el ginseng rojo. Y tiene, ¿cuál sería la ventaja de esto? Que el consumo permanente no produce ningún tipo de alteración. Claro, entonces tiene distintos efectos a nivel antioxidante, a nivel del estado general y también a nivel de la sexualidad. Aumenta relativamente la potencia y el deseo, el ginseng rojo. Hay otras sustancias como la ámbar grisue, que se fabrica con el esperma de ballena y se la utiliza como un guento. Ah, como un guento. La pomada. Las cremitas, ¿se acuerdan? Sí, sí, las cremitas estaban las famosas crema china en una época. Exactamente. Se conoció mucho en el mercado. Exactamente. Y esto de la crema china es el epimedí. Esta es una sustancia que sí, que proviene de la china y que también se utiliza como afrodisíaco en un guento. En un guento. En un guento. Y hay otra, la muina puamá, que es muy conocida en Brasil. Ajá. Usted puede, usted que tiene el fruto de correlación, puede pedir que nos traigan para que probemos. Para probar. ¿Para qué probemos? Muayna puamá. Muayna puamá. Sí, esto es original de Brasil. De la Amazonas. Exactamente. Y que los nativos de estas zonas dicen que en algunas celebraciones, en algunos debut, consumen este tipo de sustancias que aparentemente tendría cierto efecto. Esto sí, se le ha encontrado cierto efecto. Lo que no se ha podido saber es si los efectos colaterales, o si existen algunos otros efectos que hacen que su uso sea, digamos, peligroso o por lo menos tener algunas restricciones. De todo esto, lo más difícil de obtener debe ser el de esperma de ballena, ¿no? No es muy sencillo. Y tiene que tener una pecera, menos en tu caso. Una pecera grande. Una pecera grande. Y si usted se quiere arreglar con un pescado más chico, no va a tener resultado. O sea que si no es de ballena, no va a funcionar. Bueno, esto a mí me pareció interesante ver que no importa la característica de los países, esto es una cosa, que en los países del primer mundo, en los países en vida de desarrollo, esto existe y esto en India y China, todas estas sustancias son de uso casi corriente, de uso cotidiano. Y uno, bueno, a veces desde este lado, desde el occidente, miramos a esto con cierto... Si fuera por, uno lo juzgara por la cantidad de población que tienen, son bastante efectivos. Lleva bastante bien. Debe ser efectivo. 1.370 millones de... Eso es lo que me pareció, un trabajo interesante como para decir, bueno, hay algunas cosas, hay que tener cuidado, de lo que resaltan de estos muchachos, si quieren tomar algo, el ginseng rojo, alguna enfermedad. ¿Y la popular y nunca bien ponderada muña muña? La muña muña. La muña muña, sí. No figura en este estudio, es más de la parte de Perú, ¿no es cierto? Y acá también se dice. Sí, acá en el norte. En el norte se dice la muña muña también. Sí, este, no sé, habría que probar. También está la aplicación de rayos, ¿no? Sí. Las rayos de bicicleta. Sí, 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 andan bien, andan bastante bien. Y los bosques petrificados de Bariloche también. Ah, esa me perdí. Sí, muchas gracias, doctor. Hasta luego.